Hola que tal amigos de Barajas de Poker Miren lo que vamos a hacer ahorita Es un pequeño juego de magia aquí en ¿Cómo se llama esta Barbería? ¿Cómo? En Route 66 Enfrente de... El Gold's Gym Tu nombre perdón amigo? Ricardo, mucho gusto Ricardo, yo me llamo Gote Mira, primero que nada quiero que veas que es una baraja Bien completamente normal ¿Quieres mezclar la baraja o confías en mi que esta bien mezclada? Ok perfecto mira Lo que van a hacer es que lo tienen primero que nada las van a ir de esta manera Y de esta manera Primero que nada yo voy a sacar una carta Considero que puede ser tu carta de la suerte Vamos a ver Yo considero que es una carta Podría ser Esta Esta carta Esta carta vamos a ponerla aquí Aquí Mira Te quiero ver por favor Solo toques Una carta al medio Esta No quieres otra Ok perfecto Mira lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ponerla en esta manera Para que veas que todas, absolutamente todas Son totalmente diferentes Entonces mira Lo que vamos a hacer es lo siguiente Es también haciendo tu carta Lo elegiste El Rey de Picas Puedes elegir absolutamente cualquiera de las 52 cartas Pero lo impresiona mucho compañero Como es la mente humana Porque de las 92 cartas Puedes haber elegido absolutamente la que sea No elegiste una más o menos Que esta que estaba aquí desde el principio Me gusta la composición Esa es la verdadera Esa es la verdadera Esa es la verdadera Esa es la verdadera Extraño Pero mira Podemos intentar algo con estas dos cartas Vamos a hacerlos Si yo les haría con esta manera Ok Estas dos cartas Vamos a ponerlas así Como si fueran una especie de sábado Una abajo Y una arriba Si yo nada más Puedes cortar A la mitad Y hasta el Pablo Por favor La mitad Haciéndole una mesa Ok Entonces mira Al ponerlas de esta manera No solamente porque En el momento de sacar Tú puedes ver como una carta Una carta Que queda En el medio Pero mira Vamos a hacer lo siguiente Te voy a pedir por favor Ayanas una carta En el medio La que tú quieras Muéstrasela a la cámara Ya 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 Ok Échale aquí por favor Ok Esta carta no la voy a dejar de vista Vamos a meterlo muy bien Por favor Lo que vamos a hacer ahorita Es lo siguiente Si yo no nos la paso de esta manera Y me pongo el medio Lo que me impresiona mucho Es que esta carta Ha estado aquí Desde el principio Desde mucho antes Que tienes tu carta Desde mucho antes Que la ganas Desde mucho antes Que todo A mi me sorprende Porque esta carta Resulta que tiene más o menos Que el 3 de picas Que es la que tú habías elegido No el 3 de picas ¿Seguro? Ni parecida No puedes saber si lo hice No hice todo Pero bueno No importa Mira Se me ocurre Si dices que no era esta tu carta Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponerla más o menos A la mitad Entre estas dos Pero mira Por primera vez Quiero que me digas ¿Cuál era tu carta? Una de las cuatro ¿Cuatro? 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 Nada de pegar Ok, mira Esa es una parte Porque mira Las cartas son muy distintas Las cartas son maravillosas ¿Por qué te digo esto? Porque esta carta Tú puedes ver que una en este momento Se le voltea Pero no es que se haya golpeado Sino que las cartas Se le van a hacer En el centro En el centro ¿No? En el centro En el centro ¿Por qué? Lo hacen ¿Verdad? El centro